Ven a vivir la gran final de la séptima versión del Festival de la Voz Semillero de Talentos 2023. Sábado 21 de enero, Cancha Club Deportivo La Cruz. En Calle Nueva, artistas invitados, los sicarios de la cumbia. Y los luceros del valle. Amas y caballero, aquí estamos los luceros y dispuestos a cantar. Ven y descubre el talento de nuestros futuros artistas. Festival de la Voz Semillero de Talentos 2023. Los esperamos a contar de las 21 horas. Invita la ilustre Municipalidad de San Vicente de Tahuatahua.